¿Qué tal amigos de las redes sociales del Club Pachuca? Un placer saludarles nuevamente desde la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte. Este día los tusos del Pachuca trabajaron de manera cotidiana pensando en esta fecha FIFA y pensando en el próximo partido ante los rayados del Monterrey, lo que será la fecha número 13 de clausura 2018, como ya es tradicional los días jueves, conferencia de prensa. Y en esta ocasión escuchamos al doctor Fernando Márquez, jefe de los servicios médicos del club, quien nos da el reporte de los lesionados, caso concreto de Omar González, también por ahí el caso de Víctor Guzmán. Aquí escuchamos al doctor Fernando Márquez. En lo que respecta a Omar González, él tuvo una lesión muscular en el muslo derecho. El día de ayer se hizo un estudio de control, tanto por imagen como clínica, va con muy buena evolución. Ella a partir del día martes incorpora los trabajos completos con el grupo en general. Y en lo que respecta a Dayo Mosquera, él tuvo una herida la semana pasada de aproximadamente unos 10 centímetros en la pierna izquierda. En la pierna izquierda, en la cara anterior. El día de hoy les retiré los puntos. También él está trabajando completamente con el grupo y así van a continuar la siguiente semana. Afortunadamente ahorita los lesionados que teníamos, que iban saliendo, ya están todos dados de alta. Entonces el único jugador que quedaría con nosotros hasta hoy es Víctor Guzmán. Estamos hablando de que aproximadamente para junio ya Guzmán ya se esté integrando completamente a los trabajos con el grupo. Y de acuerdo a su desempeño ahí, pues ya se vería si puede realizar o no fútbol. Bueno, pues ahí están las cosas. A descansar por lo pronto, ya que el equipo de los tusos del Pachuca rompe filas y se presentan la siguiente semana al trabajo cotidiano. Pensando en esta fecha número 3, en donde lo han dicho los jugadores, no hay más. Vienen cinco finales y hay que ganar todas, al menos los de casa, si es que se quiere pensar en Liguilla Azteca. Este es el reporte que tenemos. Un placer haber reservido. En la cámara, Gabriel Ramírez. Yo soy Nahum Nolvera. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!